Este sábado realizaremos un vuelo por el departamento de Nariño, haciendo un homenaje a agrupaciones locales que le cantan a la montaña, a los ríos, a la naturaleza, a Dios. Un recorrido por la tambora, la quena, la zampoña, instrumentos milenarios que a través del tiempo han interpretado los sentimientos de la cultura suramericana. Solo aquí, por Cucamba, de Uniminuto Radio. Todos los sábados a las 9 de la mañana, usted tiene una cita con la cultura musical de los pueblos del mundo. Cucamba, conduce Janet Córdoba.